Música Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí tu voz sin ti La vida me enseñó que pa' amarte era así Yo no aprendo a olvidar de cómo ser sin ti No tengo todo más de lo que yo pensé Pensó que sentí perdido en la clase Ya que el amor pasó más alto en el amor Pero de qué me va a dar Tengo un gran conocimiento Que más que eso no hay un doctorado Tengo el corazón grabado en sentirme Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños con ti Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es tu mí Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti De qué me vales No estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti De qué me vales No estoy mi plomo, en mí los nombres de nada me van Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Acá a mi lado, de nada me vale No sé qué me va a llorar Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Acá a mi lado, de nada me vale No sé qué me va a llorar Yo sin ti vivo fracasado y loco Tengo una casa de espantos Con miles de premios en el cadenero Tengo mi carnet y mi cuenta se va Tengo tantas ganas de vivir Y muero, mi amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti De qué me vales Si tú no estás aquí Acá a mi lado, de nada me va No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti De qué me vales Los mil diplomas y los nombres de nada me van Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Acá a mi lado, de nada me vale No sé qué me va a llorar Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Acá a mi lado, de nada me va a llorar No sé qué me va a llorar Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Ya a mi lado, de nada me va a llorar No sé qué 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 me va a llorar Gracias.